Música Ya, vámonos rápido, vámonos rápido Y aquí si tenemos a McCaffrey y a toda la bandota Me le doy así pateo, es que a mi no me gusta recibir, nunca me ha gustado recibir Por eso me gustó en el Azteca que pateáramos, porque así estuvo más chido Así van a ver, hichesantitos Ya me calentaron Aquí están las pinches defensas que me mandan, no sé ni al caso Te van a correr, estoy seguro que van a correr Ah, va a ser pase, va, órale Música Dice, igual a mi, siempre me gusta recibir en el segundo tiempo Ahí está, papá Si es mejor hermano, tienes ventaja por si te pasa lo que me pasó a mí Podría haber tenido yo la opción de regresar ¿Dónde, papá? ¿Dónde? No llegó, no llegó, no me digan que llegó Eso UMA Jugazo de UMA, ¿qué? ¿El rato que estuvo? Las únicas veces en las que me gusta recibir primero es en el tiempo extra Ah bueno, ahí sí Miran, aquí sí tengo a Ofanga, porque la simulación lo tengo, en el franchise lo tengo lesionado, o sea, ni al caso El McCloud, bien, jala, jala Ese McCloud, qué buenos regresos, eh, también se avienta el chavo Vámonos Aquí tengo de coreback aquí, eso, Garopolo Y aquí tengo a McCaffrey, eh, van a ver, va a ser otra historia Ya de entrada, cinco yarditas, eh, ahí nomás McCaffrey, Divo, qué obole Ahí está, primero y diez con Divo, sí señor Jala, digo, jala, jala, bien Dos yarditas, parecía que me agarraban atrás Digo 09 Dice Siempre que veo a Ray Ray McCloud regresar el balo, en mi cabeza suena la de Mario Bros cuando toma la estrella y se pone en modo veloz Andale carnal, igualito, neta que sí, eso mismo pienso yo Vamos a McCaffrey, bien, primero y diez, sí señor Primero y diez McCaffrey Vean, aquí es otra historia, ¿no? que en el franchise se ponen muy locos Otra cinco yarditas Todo por tierra, los estoy despedazando No, andan bien desapareciditos Pero van a ver a la primera, a la más mínima provocación Van a regresar, pues si los conocemos, ¿cómo son? A la primerita van a estar ahí De hecho, mis videos ni comentarios tienen porque lo que genera comentarios es cuando Garopulo la calabacea Que corte, vean nomás, ahí está Segunda y cuatro, ya nos chupamos casi todo el primer cuarto Acabó el primer cuarto Ahora vamos con Divo, ya corrimos mucho con McCaffrey Ahora con Divo Ahí está, ¡bien! ¡Ven! ¡Ven! No Fumbo No puede ser Como iba mi ofensiva arrasadora Y un fumbo No manche, neta Por eso me caen mal los videojuegos Che ofensiva mi había montado Y fumbo Chie Nariz No puede ser, no lo puedo creer, de veras Por tierra no los dejo hacer nada Pero por aire si me están Despelucando Juan-Pablo-1085 Dice Hoy no es un buen día para jugar Madden Mi Pablo No, neta que hoy no hermano, mira Mi ofensiva iba bien bonita Dije, me aplican esa, o sea Ya, que digo Bien Lo paré, lo paré otra vez Bien Nada para nadie Se están poniendo locos los santos ¿Y dónde quedé? Con dos minutos, tres tiempos fuera En la 22 Va Venga 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 No se salió No se salió Me tenía que haber salido Corre Iyuk Tiempo, tiempo, tiempo Bien Bien Ahí está, ahí está Ahí está, está bien Paramos el ropito Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a bajarle el reloj Vamos a bajarle el reloj A ver A ver A ver Ahí está Touchdown Joan Jennings Sí Touchdown Qué diferencia Tendría que ir 14 Es 0 Pero El fútbol de hace rato Ni al caso Que ahorita nada más Hay que contenerlos Sí tiene 3 tiempos fuera Pero Yo recibo Ahí va Miren Es que es otra cosa Ya teniendo a McCaffrey En el campo No, no, no No, no ¿Dónde? ¿Cuántos millones de dólares hay en esa imagen? Se acabó la primera mitad San Francisco 7, nos borrían 0 Vientos, ahí vamos, ¿no? Mejor que la anterior, mejor que la anterior Ya, vámonos directo al juego Vamos a regresarla con MacLeod Que suena la estrellita de Mario Bros Y también, al menos lo vimos aquí en el Azteca Al señor Purdy Sí Ay, parecía que se abría el hueco ¡Maldita! ¡Maldita! Escapó tantito y me escapaba. Tercera y cinco, tercera y cinco. Primero y diez, George Chiro. Cero miedo. Cero nueve. Dice. En el video de ayer debió de haber top diez y no top cinco. La neta sigo sin superar el gran juego del lunes. Igual hermano. Sí, sí lo pensé en hacer el top ten. Pero la neta el tiempo se me vino encima. Fue semana corta el juego. Todo y ya no me dio chance de hacer top ten. Pero sí faltó la captura de Bossa. Faltó la intercepción de Ward. La intercepción de Wumak. Faltaron varias jugadas. La captura de Gibbons. Cómo planchó a. A este. Cole McCoy. Faltaron varias jugaditas por ahí. Estoy consciente de eso. Pero. Pues bueno. Puse las que hicieron gritar más al azteca. Mejor cero nueve. Dice. Faltó la encajonada de equipos especiales. También. Fíjate. Ahí pudieron. Sí. Fácil. Cero tras. Está Juis. La corrida de Juis. Igualita que la de la azteca. Sí. Faltaron. Sí pudo haber sido fácil un top ten. Pero. Ya no me dio chance. La neta. Ahí sí me tengo que disculpar. Pero. Ya no. Ya no tuve mucho chance. Sí. Aguantó el bloqueo. Micro cero nueve. Dice. De las cosas que más hicieron gritar al azteca. Fue grupo firme. Ja ja ja. Ja ja ja. Pues sí. La neta sí. El grupo firme. Este. Ya para qué les digo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Sí. La liba. Estaba buena esa jugada. Pero el bloqueo llegó tarde. Ahí está. Por alto de ello. Primero y diez. Está bien, Jimmy. Bien. Bien. Corriendo cuando lo tiene que hacer. Juan guión bajo pablo guión bajo diez ochenta y cinco. Dice. Sabes hacer jugadas de pase doble. Eh, no. Si hay. Si hay. Explícame en dónde están. Y ahorita la sacamos. Fer Changol. Dice. Dice. Pablo, vas a ver México contra Argentina mañana. Sí. Pues sí. Por supuesto. No. Digo. como saben muchos de ustedes no soy este pues no soy fan del fútbol soccer, no digo que son mal deporte a mi no me gusta pero a la selección si, si la veo me paré a ver el de Polonia ya llegué a verlo como al minuto 30 justo cuando casi casi cuando iba a hacer el penal de este, corre 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 cuando paró el penal lo chocó casi por ahí fue, no recuerdo antes de eso, lo empecé a ver pero si el de Argentina si, yo si me lo voy a chutar es a la una, ya me desperté a esa hora porque hoy tengo evento entonces me toca desvelada y eso está medio criminal el sol pero si, si lo voy a ver vamos a apoyar a la selección representa al país, ahí está, ay casi de gol touchdown Christian McCaffrey ustedes lo van a ver ahí a quien le van chico puede ser la pregunta obvia pero hay quien le va a le gusta como juega Messi hay quien si le pueda ir a Argentina dice aún no veo como hacer pase doble es que a mi tío le salieron dos de puro churro estaría chido saber como porque yo si lo utilizaría aquí que no tengo tiempo de practicar en la pandemia si tuve un montón de tiempo para jugar y practicar y todo el año pasado estaba bien cañón se acuerdan que vendía puras patizas pero este año no, la neta me siento a jugar cada que hago esta cosa pero no, 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 la verdad es que ya no tengo mucho tiempo pero voy a investigar luego veo tutoriales en YouTube pero la neta están re chafas porque una cosa es en practice y otra cosa ya es así en franchise o en línea ni te sale nada de lo que te enseñan ahí bueno no puedo jugar ni en línea y es donde mejor te calas se le cayó se le cayó por se le cayó por como si supiera que venían las cargas la hecha máquina vamos a aplicar hasta ahí papá segunda y nueve Fred Warder llegó tarde no se la pudo llevar ¿a dónde papá? atrás captura de Fred Warder Fer Changol dice son tres juegos seguidos en Levi S sí, pues fue lo que fue lo que nos yo creo que la NFL le dijo bueno van a ir a México pues les vamos a dar chance de que tengan tres juegos en casa ahí sí llegó ¿no ha caído? fútbol bien ah qué golpazo de Gibson y la recupera Bosa y los paramos vean ahí ¡pum! ¡al balón! ¡bien! ¡Bambuchimi! ¡bambuchimi! vean ahí los bloqueos sí, casi nada Fer Changol dice y el jego de delfines y Tampa Bay deberían ser estelares ¡ah! ¡que pase! bien sí yo creo que tendrían que ser flexeados esos juegos ¿eh? neta sí deberían de pasarlos a domingo por la noche lunes por la noche creo que no se puede modificar no saquenme de ese error pero según yo lunes por las noches no se pueden modificar ¡chí! me llegó de volada y eso que le mandé doble bloqueo mira ahí estaba la jugada es más ahí les va otra vez ¡chí! ¡chí! Touchdown Christian McCaffrey Que pase Y los agarre metidos a todos Y ya no supieron que hacer Corredor y receptor McCaffrey Pasesazo de Garópolo A una mano McCaffrey Touchdown 49ers 21 a 0 señores Zapatito a los santos Para que se les quite Por gandallas Fanga bien Fumble, fumble, fumble Bien La defensa Esa es la defensa De los diners Ganayufanga llegó Pero no, ya está Warner lo remató Creo que fue Omeniu El que recuperó el fumble Ahí está Jushek Bien, 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 bien Ahí está No se la esperaban Esa 9 yardotas Acá fue bien Hasta la yarda 6, primero y gol Ferchangol Dice Pablo Un consejo Para primera cita Pues el más trillado De todos Sé tú mismo No te veas ansioso Si te gusta la chava O sea Buena onda Todo chido Pero No empieces a hacer Esas preguntas Incómodas De Oye, ¿y a ti Qué te gusta De un hombre? Oye Y tú Para andar con alguien No sé qué Oye Te gusto O sea Ese tipo de preguntas Evítalas carnal Te vas a ver Bien hambriado Y la neta Eso no está chido Entonces Es normal Pregúntale De sus gustos De Qué tipo de música Escucha Ahí está Ay Lo tenía Y por qué La voló Cosas sencillas Hazla reír Sé tú Sé tú mismo Y si no le gusta Cómo eres Así siendo tú mismo Pues entonces No es para ti O tú no eres para ella Pero No finjas ser Quien no eres Yo creo que sería El mejor consejo Que te puedo dar Y eso No te veas hambriado No andes así como Te veas odio Ella sabe Qué quieres con ella Porque por eso La estás invitando a salir Entonces pues nada más No te veas hambriado Ya Interferencia Sí Sí señor Micro09 Dice Hay muchos movimientos De QB en la liga Unos a las bancas Y otros entran Muchos ya quisieran Tener a nuestro Garopolo Yo coincido En eso hermano Ya quisieran Tener a Garopolo En las dos filas Ahí está Ay no entró No entró De nada hermano Espero que te funcione Ahora que si La chavita Pues ya anda Si tú ya detectas Que ya andas sobres Touchdown Y todavía Todavía saqué Castigo Si tú ya detectas Que andas sobres La morrilla Pues también ¿Por qué no? Pero pues igual Deja que ya Le dé el primer paso Y bien importante Si ella te dice Que le va A los vaqueros No por quedar bien Le digas Ah yo también Le voy a los vaqueros No 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 tú Sé tú Y ya Igual a ti te puede gustar Mucho el fútbol americano Y ella no Sabe Ni jota No te claves Hablando de Los 49 Si platicalo leve Pero no la aburras Aunque a ti te apasione Ya con el tiempo Si hay una segunda Tercera cita Pues te irá conociendo más Si comentarlo Pero no te claves No te obsesiones Con temas que a ti te gustan No por eso Vais a pensar Que a ella ya le gustan También Si le va a los vaqueros Deja la carnal Y que ella pague La cuenta jejeje Y te vas Te levantas y te vas Dice La dejo si es de Cowboys Jaja Está ahí bien Qué bonito juego Qué diferencia aquí Que ya tengo todas mis armas Y que no andan con sus tarugadas En la máquina 28-0 señores Lo vieron aquí en Twitch Y lo vieron aquí en YouTube Porque este es el que voy a subir No, no, no No quiero amargarle la vida A nadie con mis Atarugadas que hice en el franchise Solo los Twitcheros Saben lo que pasó ahí Entonces pues bueno Carnales Este Si es Vaquera Déjala Este Si es Si Hawk Déjala No, Si Hawk No tanto Si es este Qué más Nada más Vaquera Pero estos son mis consejos Tómalos o déjalos Y pues ya Despido Transmisión Estaba planeado solamente un partido Me aventé dos Lo cual Ha echado a perder Todos mis planes Ahorita voy a tener que ponerme A hacer mis cosas En Super Turbo Pero gracias Carnales Gracias Mr. Cross Carnalazo Nuevamente saludarte Ya te conocí en persona Fer Changol Ahí están mis consejos Todos baratos Y chafas de Pablito Pero bueno Este A todos los que anduvieron aquí ¿No? ¿Quién más anduvo por aquí? Fenrir Alex Cap Fernando Bocardo Todos los que anduvieron por aquí Muchas gracias por Por su Amable Este Tiempo Dedicado aquí A mis tarugadas De Twitch Nos vemos el Domingo Después del partido Para la plática Postgame El lunes El podcast Y ya El siguiente jueves Canal 49 Carnales Un abrazote Cuídense mucho Les mando un abrazote Los quiero Niners Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Con Niners Un abrazote 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 Un abrazote